El desafío del medio ambiente y el cambio climático es uno de los problemas de las ciudades y que tenemos que trabajar para que Pamplona sea referente, habitable y sostenible. El problema de mantenimiento del parque y jardines y la limpieza de las calles ha sido una constante en la legislatura de Asirón. Si nosotros llegamos al Ayuntamiento de Pamplona, crearemos un grupo de expertos que trabaje en materia de medio ambiente y establezca los nuevos objetivos y la metodología a seguir para conseguir estos objetivos. Además, trabajaremos en la educación para la ciudadanía con buenas prácticas en medio ambiente. Mejoraremos sobre todo la limpieza y el mantenimiento de los parques y jardines y sobre todo promoveremos acciones al aire libre donde se favorezca lo que es la cultura, el deporte y se mejore la calidad de vida con estas materias. Haremos un proyecto de Plaza Verde para la Plaza del Castillo, colocando más plantas y maceteros que la hagan mucho más bonita y más atractiva, ya que es como el salón de estar de nuestra casa. Y además, haremos un plan de choque de limpieza pública en los tres primeros meses que estemos en la alcaldía. Estableceremos los objetivos y haremos todas las estrategias a seguir. Limpieza vertical de farolas y señales, colilleros y papeleras. Importante, papeleras que se puedan reciclar separando los residuos en varias bolsas. Haremos campañas de sensibilización a la ciudadanía. Y otra cuestión muy importante, vamos a trabajar en colocar más zonas de esparcimiento canino, mejorar las existentes, poner fuentes, poner mobiliario urbano, bancos, árboles, bebederos también para los animales. En definitiva, vamos a trabajar, estas son, entre otras muchas, las medidas que llevaremos a cabo en nuestro programa electoral para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y mejorar el disfrute y calidad de los espacios públicos. Gracias. Gracias.